Buenas, buenas, ¿cómo andan? Arrancamos otro vlog Me pueden ver en otro lugar porque estoy en Bukebus A punto de salir para Uruguay, está lloviendo Ahí capaz me ven un poco mejor Tengo un bebé porque sobrina me dio esto Ahí está el barco, ahora les muestro Ahí pueden ver el Bukebus ¿Está rico salvajor, Titi? 20 kilómetros para mí, te veo Chesa, a los puentes, a los puentes Y por fin, después de tanto viaje, cuatro horas en el auto Llegamos, esta no es la casa donde vamos a quedar Es la casa donde está, donde se para la otra mitad de mi familia Es tipo así, tiene un jardín Living Cocina Pero esta casa es divina Y ahora sí, llegamos a la casa Es hermosa Ahí estoy yo Pero amamos, es tipo beach vibes Así que cuando damos algo interesante Les muestro, porque ni idea Qué vamos a usar, porque fue ¿Estás comiendo vos ahí? ¿Qué estás comiendo? Hay una rata Garpa la rata Es una rata de José Ignacio Es una rata de José Ignacio Ay chicos, es horrible Ahora le corre ¿Con qué estás jugando, Titi? Con masa ¿Vos también vas a jugar con la masa? Sí, yo también me acuerdo No, porque debe ser Claro ¿Vos, Titi, un vinito, no? No hay batería ¿Por qué? Porque ya tomo agua, no vino Esos tacos Del sushi a los tacos Ah, ¿tacos no se hizo el sushi? Sí, un kilón por el sushi fue No, nunca más Pero este tiene pinta, eh Escuchame Bueno, día 2 Hoy es día de playa Estamos todos en modo playa Está divino el día No se ve Pero Pleno sol Así que God Este es mi outfit Camisa Con Short de jean Y esta malla Que es tipo Celeste La parte de abajo Naranja La tengo desde que tengo Tipo 5 años No, mentira 8 Flojito el día Frio Claro Y bueno Recién acabamos Dolor de la playa Vamos a comer Pero nada Hace mucho calor Estamos en modo pileta Como todos los años Tejo Son fanáticos de jugar Este juego Pero acá son tipo No pueden No venir a la playa Si no están con un tejo Hay un termo Dos termos Tres termos Cuatro termos Cinco termos La situación fotográfica No, no, no Ahora te la quiero Paro Así Bueno, outfit de hoy Para comer con mi familia Básicamente Con estas zapatillas Bikers de Black Mamba Remerita Anillos Y nada Todo muy basic Pero lindo Cuando te llevas a diciembre Las materias y las tiras En la barrilla ¡Vamos! ¡Vamos! Buen día Día 3 ¿Cómo andan? La noche de noche fue polémica Les adjunto evidencia ¡Suscríbete! 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 Hoy es otro día de lindo Pero hace mucho más calor Así que vamos a ir a la playa Este es mi outfit Amamos Y bueno Hoy anunciaban lluvia Y claramente no va a llover Volvimos de la playa Ay, me voy a caer a la pileta Al final Es como que está nublado Pero ¿Qué te importa el clima? Nos vamos a meter a la pileta ¡Está fría! Estaba más calentito el mar ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fría! ¡Qué fría que está esta agua! Nos cambiamos el look Para ir a caminar Bueno Me reporto Después de un rato Después de caminar No hicimos nada Cada uno estuvo en la suya Algunos dormían Sí, está Otros Yo miré Euphoria Nada X Ahora me bañé Estoy literalmente con jogging Voy a poner crema Para comprar el free shot Esto lo dejaba bien Es esta Dejo para que le hagan screenshot Es excelente Porque no te deja Espesa Deja la cara divina Les quería charlar un rato Porque si no No van a entender nada de lo que hago Pero Real que no No hicimos nada Después A la noche vamos a A la casa Que no es la que me estoy quedando Hay dos casas La que no me quedo Y la que me quedo Vamos a la que no me quedo Porque vamos a cenar Pizzas Ya hicimos Tacos Asado que no como Y pizza Así que hoy toca pizza Vamos a asignar la preparación Hay distintos tipos de pizza Ahí tenemos Caracol ya caramelizadas ¿Estás caramelizada? Todavía me tiré el caramelo Esto es Esto ¿Cuántas pizzas salen de acá? Sí Apulamos cuatro o cinco De su tamaño Está bien Vamos a afirmar este proceso ¿Le saco un poquito? Sí Vamos a hacer una mega transición En tres, dos, uno Que locura Buen día ¿Cómo andan? Hoy arranco Diferente De otro lugar El baño Aquí a levantar Es día lluvioso Hoy nos vamos a otro lugar A otro edificio a dormir Con otra parte de la familia Ellos vivían en familia Por si Estoy tocando capo Tengo algo en el aire Bueno, esto hay que firmarlo Me lavo la cara Con este jabón de limpieza Me mojo toda Ahora me pongo Este serum De ACF Para que la tina En número uno Me lo pongo a la noche En realidad Pero me olvidé Anoche de ponérmelo Esto Y arriba de esto Me pongo La hidratante Que es muy estrellera La noche del clínico Voy a poner esta Para que se termine Nada más Y por último Protector Aunque llueva Truene A frío Me quería planchar el pelo Así bien Lo voy a hacer Si tendría más ganas Me lo separaría en capas Me lo plancharía cada capa Estaría teniendo ganas Miren a ver Yo les voy a mostrar Como queda el pelo así Y el pelo ahora No me lo cancho mal En unas Tipo Banditas Pero No queda tan Así Tipo Tan Frise Frise Todo el alcohol Tan frisado Vamos A Cambiar Esto es tipo Un Retrimony with me Para Un día de lluvia Este es mi look Del día Este topcito Y el short De ayer Le agregué Ay chicos No me veo E hice short Y a la peor Mostrando ropa Le agregué Este Y Nada Hoy más ya no Porque Sin playa Repasa ¿Qué vas a comer? Es un mega panqueque Dice Titi ¿Está rico Titi? Y Acabamos de llegar A La Casa que les dije Edificio que les dije Soy fan De los espejos Así Tipo Cuando viva sola Quiero tener esto Están preparando la comida Miran esas Con puré Esas De puré Y Pertentadoras Y terminamos Viniendo a la playa Porque salió el sol Bueno gente Me vine a entrenar No les dije nada Pero fue de la playa Fuimos a A No puedo hablar A tienda inglesa Que es un Supermercado de acá A comprar Miren lo que es este gimnasio Tengo todo para mí Pero yo ya no como más Y se cinta Brazos y piernas 20 minutos de cinta Y brazos y piernas Bueno Acá estamos Comió Fideos Y ahora Venimos al puerto A tomar un helado Arlequino Para los que vienen a Uruguay Les recomendamos esta heladería Porque es espectacular Ven Miren la cantidad de gente que hay Por si quieren venir Arlequino Y ahora estábamos caminando Por el puerto Con el helado Esta situación Esto Ya bajé el helado Con esto ¿Qué es esto? Bueno Recién nos acabamos de levantar Venimos A la A la pile Hace calor La verdad Decía que iba a estar nublado Pero hace bastante calor Supongo que la tarde Vamos a ir a la playa Y nada Eso Por ahora Estamos haciendo mucho Más que estar Acá Y se picó No saben la cantidad De gente que hay en la playa Tipo No para de llegar gente Es como Váyanse Uno rumiguero Buena vlog Uy Tiene la habitación Tiene la habitación Ya habló bien el de ayer Toca el de Toca el de hoy Bueno Terminamos de entrenar Me bañé Nos bañamos Supongo que se bañaron Todos los que entrenaron O tal vez no Y ahora vamos a comer No sé quiénes van a venir a comer Ni idea qué vamos a comer Yo Me diría yo van a comer carne Yo soy de ahí Y no Así que no sé ¿Qué me haré para comer? ¿Está bien? No 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 Ante último día Hoy el día está divino Lo que tenemos planeado hacer Es ir a la pileta Después ir a la tienda inglesa Que es el Supermercado de acá A comprar dulce de leche Y comer metadas Para llevarlo Porque son muy conocidas Las acá Y es como Rico Para regalar Además Está bueno Eso que escuchan Es el reviento Estamos en el piso 11 Uy Se puso un montón Vamos a ir a Indian Style Que es un lugar de ropa de acá Así que Eso es lo que tenemos que hacer hoy La tarde sumo Y llegamos a la playa Y después de almorzar Haremos todo esto Que les dije De los dulcesitos Así que Ahora Vamos a ir a la pileta Y les voy a mostrar La vista de acá Porque nunca se las mostré Que es ubicada Tipo Mi habitación es así Esta cama No está Porque la usa Mi sobrina Placard Y esto La vista divina al mar Y acá Van a construir otro edificio Ahí está mi familia Una buena idea Tuve una buena idea Qué rico ese conito Dulce de leche Titi Carioca time ¿Vos cortaste antes? ¿Hace cuánto estaremos jugando Este jueguito? Esta situación Es muy bloqueable Parece Los patobas De Charlotte Canija El último día Entrenando Con este de nuevo ¿Viste que linda que es? Sí Ponerle Bueno Me puso un poco más linda Ponerle Porque no tengo mucha ropa Así Porque vamos a ir a cenar Última noche Y hay que aprovechar Hicimos mucho hoy Después de ir a comprar Las cosas que les dije Fomos a la playa Después de entrenar Y después A cenar Vamos a filmar la entrada Todo lo que no puedo comer Aquí El plato infantil Es un pedazo de plato Tienen pinta, ¿eh? Mucha vez Me reporto En el último día Estamos en el shopping De Montevideo Comprando Vamos a H&M Y Sara Así que Vamos a ver si hay algo Estamos esperando acá Para subirnos Al barco Así que Espero que les haya gustado El video Si tienen ganas Suscríganse Denle un like Y todo eso Así que Les mandan un beso Los quiero mucho ¡Chau, chiqui! ¡Chau, chiqui! ¡Chau, chiqui!